Este es el saguán que arreglé Me da razón porque tengo... Según yo grabé el idea y está apagado Es el saguán que arreglé O el portón, como se llame El de seis hojas O tres para cada lado Antes se abría y pegaba en esta puerta También arreglé la puerta con un topecito nada más ahí Bueno, por este se abrió una puerta Se quedaban las otras cerradas O dejaba una a la mitad Y todo Y bueno, pues lo arreglé y miren Ahora cómo funciona, bien chidito Vas a traer una Paso a traer una a otra Y listo Y ahí está chido Pero no se podía antes Bueno, ya no estaba en el garage Porque no podía abrir Y ahora Ya está listo Vamos a ver cómo cierra Vamos a ver Vamos a ver Lo que quedaba abierto aquí Dejaba una abertura bien grande Miren, lo cerré Qué tal chido Bueno, salgo de lo más o menos chido que hice Ni creían que lo había arreglado Me dijo el dueño Dice A ver, inténtale a ver qué pasa Y qué va quedando Bueno, yo llené todo este garage Todas esas repisas Todo Todo lo acomodé Bueno, ahí se ven Voy a seguir chambiando Gel Bocas Tres Más Más Tres Més Més